Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con la momia, con la momu en la jungla, como siempre comentaremos las runas que estarán en la descripción, pasiva habilidades que nos vamos a estar comprando un poquito de todo. Nos enfrentamos a Kindred y deciros que nos han hecho un pequeño invade donde nuestro support ha tenido que flashear, por lo menos no ha sido primera sangre, nos sirve. Y nada, vamos a ello, en cuanto a runas en esta ocasión vamos con Conquistador, Triunfo, Leyenda de Terracidad y también Último Esfuerzo y de secundarias con las rojitas, en esta ocasión Golpe Bajo y Cazador Definitivo. Bueno, empezamos hablando del personaje, la pasiva a momu es que vamos a poder maldecir un poco, podríamos decir de esa forma, de hecho creo que pone maldición a los enemigos durante 3 segunditos y les vamos a poder hacer un poquito de daño verdadero, simplemente tendremos que aplicar daño pegando, es como vamos a activar esa pasiva. En cuanto a habilidades, la E, damos una vuelta sobre nosotros mismos, contra más enemigos nos peguen menos cooldown tiene, podréis ver que en campamentos como Picuchillos podemos constantemente utilizar la E, todo el rato nos pegan varios enemigos, por lo tanto tiene poco tiempo de enfriamiento. La W nos ponemos a llorar, cuidadito porque es la típica habilidad que te la puedes dejar activa y perder un montón de mana, como por ejemplo la E de Cartus también, entonces cuidadito con no dejarla activa para siempre porque os quedáis sin mana en medio de la jungla y no mola eso. Y por último falta hablar también de la Q, habilidad clave a la hora de gankear los primeros niveles también realmente durante toda la partida y es que tiraremos nuestras vendas, tendremos 2 cargas como podéis comprobar y si golpeamos al rival nos dirigiremos a donde está ese rival, lo plantaremos en el suelo, lo tunearemos y le haremos daño. Ahí está, como podéis ver, primera vez que la utilizamos, también tenemos otra carga y podemos como encadenar un poquito el CC y poderla utilizar de nuevo. Perfecto, nos hacemos los lobetes y vamos rápidamente al buffo azul que debería estar, espero que no nos lo hayan quitado porque hubiese sido bastante trágico. Venga, nos hacemos el buffito azul poco a poco, yo ne pusheando contra ese Smulder, que es un campeón el cual o te revienta o es un poco liada, o por lo menos esos son los resultados que yo he ido viendo, está fuerte, está fuerte el campeón, pero como empieces mal y te stompeen es difícil también volver rápido a la partida. First blood para su carry, lo han jugado agresivo, se están dañando un montón de minions de oleada, esto obviamente es trágico, el top laner también se muere y inicio de partida lamentable, o sea, en 3 minutos, bueno, en 5 segundos realmente, el top ha caído 1 para 1 y la bolina ha caído 2 para 2 y la marca de Kindred que justamente ha salido abajo, así que es probable que no la podamos luchar de ninguna forma. Duro esto, eh. Inicio complicado, pero no pasa nada, esto acaba de comenzar. Esto por aquí, vamos a intentar ir a la mid lane tal vez, a ver si podemos hacer algo a Aries, sabemos que Kindred está por aquí, no nos podemos calentar, pero vamos directamente, voy a tirar la Q un pasito para atrás por si intenta esquivar. Ahí está, golpeamos, vale, vamos a flashearlo, no hacía falta tal vez, eh, pero he querido asegurar también ese daño extra. Creo que nos hemos calentado un pelín de más, en cualquier caso le damos una kill a Aries, que es súper, súper importante, así que genial. Y nosotros que vamos a por ese nivel 5, eh, que poco a poco vamos a intentar rascar, es probable que caigamos aquí. Nos ha venido a buscar y justamente le ha salido la marca ahí, no creo, ¿no? Ha pillado la marca porque estaba encima de nosotros, creo. Ah, bueno, nos vienen a buscar nuestra propia jungla a minuto 4, me lo tendría que haber olido porque sabíamos que estaba por aquí Kindred. Y hay que buscar uno para uno y claramente no le ha salido, esto es bastante malo. Y cuidado porque podría ir a bot directamente Kindred porque sabemos que está por aquí, voy a intentar hacer el countergang, pero vamos a llegar un pelín tarde, esperemos que nuestra bold lane pueda sacar algo o por lo menos no caiga. Pero esto puede ser horrible, eh. A ver si se calma Kindred y simplemente se va para base, esperemos. Linterna en medio de línea. Ah, curioso, curioso todo lo que está sucediendo de momento. Y Kindred que se ha puesto la bota realmente, esto se está pusheando, quiero ver si hay algo por línea. De visión. No tienen visión, eh. Después de esta oleada tal vez intenten pushear, es importante que esa mira no golpee mucho los minions ahora y obligarles a que ellos vengan. Y yo creo que aquí podemos sacar algo, eh, 100%. Vamos a perder un poquito de tiempo. Tampoco quiero quedarme de forma infinita aquí. La cosa es que Thresh está muy lejos de mí, si yo golpeo la Q en Varus no le va a meter gancho. No sé por qué está jugando en la otra punta. Estamos perdiendo una cantidad de tiempo increíble, eh, yo voy ya. Thresh no se está acercando para nada, yo le voy a golpear a Varus, pero es que va a pasar literalmente lo que hemos dicho. Que Thresh no sé por qué no está jugando alrededor nuestro y ahora pues tiene todas las de ganar. Bueno, vamos a rascar una kill aunque sea de estrellosa mira por ahí. Lo tendríamos que haber hecho todo mucho más rápido o no haberlo hecho, pienso yo. Pero vamos, que no he entendido lo de no jugar alrededor de BQ. Y luego pues obviamente ya ha sido un poquito countergang por parte de Kindred que también lo ha hecho bien. Por lo menos hemos rascado una kill, es un 2x1, no es lo que buscábamos, pero por lo menos no nos vamos de vacío, que hubiese sido trágico eso. Kindred va a rotar a la mid lane. Bien, vamos a esperar un segundín a que llegue esa mira. Me vamos a acercar, tengo Q en 1. Vamos a golpearla, perfecto. Y esto que debería ser kill para nosotros, nice. Nos va a buscar. Ok, deberíamos estar bien. No me ha tirado linterna tampoco, no debería caer, pero gracias Thresh por no ayudarme. Y esto que es kill para nuestro carry, ok. Se ha salvado, se ha salvado un poquito la ball lane. También 4 kills para nuestro timo, hemos estado en 3, que no está mal teniendo en cuenta este inicio un tanto caótico. Y esta marquita que Kindred tiene las de llegar y pillarla más que nada porque está aquí. La verdad que está teniendo algo de suerte entre comillas, sabe dónde tiene que estar constantemente, está jugando guay. Pero le ha salido la marca donde estaba, literalmente al ladito. Él estaba por aquí, le ha salido la marca aquí. Típica cosa que a mí no me ocurriría. En fin, va super fedeado. Nosotros hemos estado en 3 kills, pero él en 5. ¿Y qué pasa? Que él se ha llevado todas las kills, no lleva ninguna asistencia. Es cierto que tiene que carrilear en la posición en la que está. Claramente ahora... Pues esto ya es horrible. Tiene que ganar él solo la partida ahora. Nosotros no vamos a hacer tanque, obviamente, para que no pueda reventarnos de forma tan rápida. Pero cuidadito, eh. Shatdown a ver si puede Jace llevárselo. Importante esto. Buena rotación. Y nosotros es que vamos a pillar la definitiva. Vamos a pillar la experiencia de mid también, para asegurarla. Y lo que hace nuestra ulti es stunear a todo el mundo que esté dentro de este circulito. ¿Ok? Es una ulti muy de valor en teamfights. Y que vamos a intentar aprovechar. Al igual que vamos a intentar aprovechar un gankito en bot ahora. Ok, nos han visto. Vamos a ir a por Varus. Ha gastado el curar. Ok, golpeamos. Tiramos ulti de una. Bueno, pues me la llevaré yo, supongo. ¿En serio le ha metido un golpe básico Thresh? Pues se la ha llevado el support. Como que se la ha querido dejar, obviamente, a Samira. Ya que es el carril del team. Pero ha ido por Zilean. Y se ha quedado super vendido Varus. Pero a la vez ha conseguido que la kill se la lleve Thresh. Es que, personalmente, creo que no hacía ningún tipo de falta que le diera ese golpe básico. Porque si se ejecutaba era kill para el carril o para mí. Y tampoco se iba a escapar. O sea, no tenía destello ni nada. Así que un poco random lo que ha ocurrido. Pero por lo menos nos lo hemos hecho. Y por aquí está Kindred. Ya se la ha hecho. Otra marquita para ella. Y esto va a ser trágico. Sabemos que está por la parte superior. Ahí está. Se va a comer el gankeo. De hecho, de nuevo es Molder. Esto obviamente es malo de nuevo. Nuestro Thresh. Que es un poco cazado en medio de la jungla. Partida totalmente descontrolada de principio a fin. Ya. Está en nuestra jungla. También ha estado en el minuto 3. Vale. Esto por aquí. Buah. Esa Kindred va volando en cuanto a kills. Ok. Y el 5 Zilean. ¿Podemos intentar dar algo? Vale. Golpeamos. Vamos a golpear de nuevo la Q. Perfecto. Y damos otra kill más al carry. Vamos a confiar. Vamos a confiar en Samira. Estoy intentando darle los máximos recursos. La parte superior está totalmente estompeada. La midlane. Ahí está. Va a querer la marca. No tengo a aplastar. Así que es muy probable que se la haga. Además está rotando el midlaner. No. ¿Dónde va a caer flashe? No. Es que tampoco estaba Césped. La Jinder no cerca siquiera. Y como hemos comentado. Está rotando el midlaner. El nuestro no está. ¿Podría meter un bolazo y llevarse killer? No. Se mete en medio de la otra. Buah. Partida dura, dura. No podemos luchar ni una sola marca. Se las tenemos que regalar. Entiendo. A ver si Jace puede meter algún bolazo. El top laner muere uno para uno. Duro esto. El farmeo también. No lo podemos controlar de ninguna forma. A ver. Es lo que hay. Es lo que hay. De momento le sacamos algo de farmeo. Por decir algo positivo al otro jungla. Tampoco le sacamos prácticamente nada. Pero vamos. Esto lo vamos a guardear de momento. Aquí van a venir. Vamos a dejar que nos quite el guardi. Y ya está. Nadie va a venir. Pues ok. Supongo. Lo podríamos haber encerrado. De 50.000 formas posibles. Yo creo. Toma. Me he montado. Ok. Le hemos forzado el destello. Lo he dicho. Otra vez estamos como regalando cosas. Que yo creo que esto claramente se podría haber luchado. O sea. Pilean estaba totalmente solo. Le hemos forzado el destello por golpear un AK un poco. De forma aleatoria. Pero le hemos golpeado al menos. Pero Thresh no se mueve nunca. Nice. Nice. Ahí Jace. Importante. Importante. Va a intentar que no se haga otra marca a Kindred. Está en bot. No tiene visión. La Golden y está pusheando. Así que. Va a regalar más kills. Ahí está. Y entiendo que va a ser Dragon para ellos. No puedo ir yo solo. Obviamente contra tres. Sin visión. Es liarla totalmente. Si voy para allá. Ok. Zapete. Tengo ulti. Esta full vida. A ver. Si intenta divear. Puedo hacer algo en top. Si no va a estar complicadete. Parece que va a respetar. Parece ser que va a respetar. Nos falta nada para nuestro ítem. Necesitamos una kill si es posible. Ok. Buena cazadita. No tiene ulti. Nice. Muy importante esto. Muy muy importante. Cubrimos un poquito mida. Aunque Jace debería llegar ya. Súper importante. Ok. Y vamos al buffito rojo. Smulder se la ha marcado también. Oye. Un conjunto de jugadas. Que no nos podemos quejar ahora. Ni tan mal. Hemos vuelto a la partida. A los laners. Yo sigo farmeando tranquilamente. Mantenemos el mismo nivel. Sorprendentemente que el otro jungla. Asumo que estará más cerca del 9 que yo. Pero oye. De momento es el mismo. Vamos a quitar la marquita. No vaya a ser que tenga ganas de venir por aquí. Kindred. What? Acaba de liar la aria. La ha liado bastante. Están cometiendo errores. ¿Va a venir a por la marca o qué? Ahora se le irá. Ahí está. Vale. Picuchillos. Vamos para base. Que tenemos ítem. Ya va tocando. Resetamos. Iba a decir. Resetamos con Samira. Pero parece que se va a quedar para que no peten esto. Esto es un peligro. Le falta nada. Dos minions para el filo también. Por suerte. Se tiran para atrás. Menos mal. Y nos vamos a hacer más armadura. Esta partida tiene muchísimo daño a D. Realmente de AP. Tienen a esa aria que va 1-3. No me asusta. Y cilean en caso que vaya una build más agresiva. Si se va a Samira pueden petar. No sé si ir o simplemente ir a farmear. ¿Lo vas a vender? Pues nada. Entonces vamos para arriba. Buah, es que ha salido la marca. Tendría que ir para ahí. Pero si Jace rota podemos intentar algo yo creo. La marca ya está hecha al fin y al cabo. Nos va a golpear. Ulti de Varus. Ok. Esto está hecho. Heraldito entiendo que si quieren también lo pueden forzar junto con el top laner. Hemos tenido que tomar una decisión. Intentar hacer algo en bot. O ir a top. Que también te digo que meterme en mi jungla solo cuando no tenemos ningún tipo de presión de top. También es algo que me da un poquito de miedo. Deberíamos intentar chequear que no estén en heraldo. Aunque sea. Vale. Lo robamos. Tiramos ulti. Nos llevamos al heraldito. Ok. Golpemos la cuna. Hemos estado atentos. Hemos pensado que podían estar ahí. Así que genial por nuestra parte. Nos llevamos otra asistencia. Y estoy por tirar el heraldo ya en mid. Y abrimos mid. No me parece una mala idea. En bot no han cazado a Samira. Esto no mola. Esto no mola un pelo. Ok. Ok. Me ha apartado de mi cubo. Ok. Ni tan mal va. Hay que pushar esto. Sabes que vuelve. Cuidado con esto. Yo creo que ya deberíamos empezar a tirarnos para atrás. Con calma. Empezamos a hacer tanques. Si golpeamos la Q con la ulti tenemos un montón de cadenas de CC. No se puede mover básicamente. Así que no está mal. No está mal. Para base. Y listo. Ok. Esto probablemente caiga pronto. Nos han visto. No pasa nada. Pillamos esto, esto. Y let's go. Dragón en uno. De nube. Ok. No me ha llamado mucha atención. Pero mejor tenerlo nosotros en caso que sea posible. Y nuestro focus es ese Kindred. En cuanto lo veamos. Q ulti. Y si es posible enganchar a Varus también. Pues más de lo mismo. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Y nos vamos. Cazadita. No mola. Ostras. Ha tirado justo la ulti para atrás. Ok. Flasheo. Me han tirado el Ignite también. Ya ha caído por ahí. Error un poquito. Puede venir alguien. A ver. Dentro de lo que cabe. No está tan mal. Ya este lo puedo enganchar yo. Oh. Oh. Vale. Digo. ¿Cómo se ha olido esa Q? Estaba Ari campeándome, tío. Era una buena cazada. Sin enganchar a Varus. A ver la bombita. Qué pena. Ari la ha hecho muy bien ahí. Bien ahí Samira. Mete mucho. Le hemos dado unas cuantas kills en bot. Y ella también ahora está pillando por su cuenta. Así que genial. Ari hay que esquivar todo. Está llegando a Kindred. Esto va a ser un problema. Samira, ¿qué haces, amiga? No te has enterado. Hay que irse de aquí. Va a limpiar. Va a limpiar. Se han calentado un poquito, eh. Siguiendo a esa Ari. Una Q más. Corre, Thresh. No llega, no llega. A. F. F. Pues dragón que no podemos luchar y tiene la marquita. Tiene pinda, eh. Yo me podría tirar como un loco. Intentar smitearlo. Pero creo que es un poco calentada incluso, eh. Por poder podría, pero no vale la pena arriesgarse. Vale, esto por aquí. Ok. Entiendo que tienen guardados nuestros propios picuchillos. A minuto 18 también. Duro esto, eh. Vale, son más. A ver si Jace puede rotar. Está llegando poco a poco. Se va a encontrar con el otro, ¿no? Tiramos ulti. Golpeamos a los dos. Ok. Forzamos ultis. Golpeamos también a Varus. Ah, no. Hemos hecho que pierdan bastante tiempo con nosotros. La cosa es que Jace también ha caído por su parte. Nice. Kill por ahí. TP top. Kidnet que está por ahí. No está mal la jugada en general. El TP de Smolder ha sido lo único que ha sobrado un poquito. Nice. Engánchalo. Tiene que flashear. No tenía. No tenía. Ok. Samir ha aprovechado. La vez pase por aquí, eh. Vamos para base, yo creo. La torreta debería caer. No. No la vamos a tocar. Ok. Poquito a poquito. Millamos esto. Backeamos junto con nuestra botlane. Y volvemos a rotar por la jungla. En 40 tiene ítem. Samir, importante. Y seguimos jugando un poquito en torno a ella, eh. Si veo una iniciación donde pueda aportar cositas, pues iniciaremos. Tiene destello ahora. El buff azul que se lo hizo yo, no entiendo. Ahí está. Ya se va a ir farmeando. Ulti en 40. Me gustaría esperar, eh. A tenerla. Jace que calentada histórica quedándose por ahí. Y realmente podríamos rotar al Nashor, eh. La cosa es que ya ha estado el smite hace poco. Fresh, que no sé dónde va. ¿Qué hace, tío? Lo podríamos haber forzado, eh. Mirad cuántos hay en bot. Están los 5 en bot, tío. Pero no sé qué ha hecho Thresh. Es un poco la desesperada esto, eh. Tengo smite en 20. No entiendo que vamos ya un ratito tarde. Con Thresh. Echándolos para atrás hubiese sido más sencillito. Incluso aportando, aunque sea un pelín de daño. A ver si lo podemos hacer así. Con nuestro W hacemos un montón de daño. No creo que se lo esperen, además. Ok, creo que es una... Ha sido una buena call, por mi parte. Y ellos que se han llevado alguna kill de torre tan bot. Pero ni tan mal, ¿no? Hay que va a quedarse ya. A ver si me hago esto rápidamente. Vámonos. Ahí está Ari. Pillamos ítem. Y creo que hemos tomado una gran decisión. Vámonos, vámonos, vámonos. Este Nashor nos puede dar la vida, eh. De estabilizarnos. Equilibrar la partida un poquito más. Ok, cortamos un baqueo, además. Van a estar desincronizados. Y empezamos ya a aguantar, eh. Vamos a hacer típica molestia de te engancho con la Q, gano tiempo, te tiro ulti, te quedas quieto, no te puedes mover, tengo otra Q en caso que quieras. Eh, si la acertamos mejor, tipo de cositas, ¿no? Y quieras que no con la W, pues vamos haciendo un pelín de daño. Y con la E pues más de lo mismo. Eh, vale. Me gustaría meter vision un poquito más profundo, si es posible. Cuidado con Samira, eh, que está jugando muy sola por bot. Yo aquí también me la estoy jugando, si viene Kindred, vale, está en bot. Podría tener algún problema. Deberíamos intentar petar mid, eh, con los super minions, buffa 2 con el... Ah, se ha tirado para atrás. Voy a tirar ulti. Ulti por ulti, un momento. Eh. What? ¿Qué ha hecho ahí? Pues kill para nosotros. Está llegando yo no por la espalda, eh. Yo tengo que tirarme para abajo ahora. Tengo que flashearlo realmente, eh, porque si no yo no me tiro ulti y ya está. Se la tiro a Thresh. Smulder debería petar torreta de top. Si es una kill para ellos no está mal, eh. Nosotros no somos una kill más torreta de mid. Importante abrirlo. Y Smulder debería hacer cositas en top también. Sale dragon en 30, que eso me preocupa un poco más. Me van a quitar la jungla. Mmm... ¿Puede limpiar? O sea, tendría que haber tirado la bola a los minions de atrás, ¿no? Ok, pues nada. Ok, hemos hecho... El error de confiar en que no nos iba a reventar. Dragon para ellos. Eh, hemos hecho el tonto ahora, eh. No hay mucho más misterio. Me he confiado, me he confiado. Y va a ultrafed. Tiene un montón de rank o tiene un montón de cargas. Ah... Tampoco creo que luego hubiésemos podido luchar, ¿no? Bueno, si van a topar, mejor sí. Smulder ya empieza a hacer un montón de daño. Tampoco teníamos visión realmente. Debería poder llevarse kill, eh. Viene ulti. Ok, baiteado. Nos hemos calentado ahí nosotros, tío. No nos hemos calentado. Nos hemos confiado de más. Error, error. Ahí está el dragoncillo. No han empezado más tarde lo esperado. La cosa es que seguimos siendo menos. Tengo ulti en 7, por lo menos. A ver si podemos ir con Sabina. Necesitamos ir con ella. Yo quiero jugar con ella. Thresh por aquí que es medio cazado. 1200 con el aplastar. Vale. Vamos a ver si por aquí viene Samira. Vale, ulti. Ok, ha flasheado todo. Debería limpiarse a Mira, creo, ¿no? Ahí está. Nice. Perfecto. No han hecho un focus muy correcto, creo ellos, eh. Se ha hecho una cuadra a Samira. Que no, que cazareis. Nice. Ah, cayó. Pues perfecto. Lo he dicho. Creo que no han hecho un focus muy inteligente. Han gastado varios recursos también. Muy rápido. Creo que además Cilean no tenía la ulti porque ha gastado en topo. En caso de haberla tirado, la verdad que no ha servido mucho. La de Kindred sí que ha servido para ganar algo de tiempo. Pero me han hecho algo de focus a mí. De hecho he sido el primero en caer. Cosa que creo que no debería ser lo que ocurra. Creo que tendrían que hacer focus a nuestro carry o incluso Jace Smulder. Pero no nos vamos a quejar, eh. Nosotros nos ha sido una jugada decente. Vamos a seguir siendo más tanques. Gastó el destello Kindred para que no le golpeásemos con nuestra ulti. Aún así hemos molestado, hemos hecho algo de daño también. Genial. Vamos a intentar farmear un poquitín. Que sí que es cierto que llevamos un rato de buscar cazadas. De tenernos que defender alguna línea. Movernos por el mapa. Y no estamos como farmeando y pillando experiencia. Que siempre es súper importante. Y por una vez que tenemos buffo azul. Que no nos lo quiten. Y nos lo hacemos. El problema es el alma. En tres minutos tienen alma de dragón. Y eso puede llegar a ser un problema que no me hace ningún tipo de gracia. En fin. Vamos al sapete también. Cazadas ahora no, eh. ¿Por qué han luchado dos para no sé cuántos sin visión apenas? A ver, recuperamos ulti. Pero estábamos en una situación decente y la acabamos de liar un montón. Jhonny nos va a abrir toda top. Y estos si quieren pues todo mid. Tenemos que tirar una buena ulti y que Samira se infle. Tiene Randuin, ok. A ver, a limpiar, a limpiar. Van a meterla de top. Como hemos comentado nos van a abrir por ahí. Si solo es eso me sirve. Si solo consiguen eso me sirve. Ulti un poquito al aire. Perfecto. Decente. Ulti y Jhonny han gastado recursos. No pasa nada. Nashor en mente. Hay que respetar eso. Me gustaría ganar un poquito la visión. Que es algo que no se nos está dando del todo bien en esta partida. Tengo que tirarle ulti y ganar el máximo tiempo posible. Ya está. Yo ya estoy fuerísima. Debería caer. Ulti de Cilean. Ulti de Kindred. Smolder puede pegar de gratis. Last turno de Cilean. Buah. A ver, quedan los dos carries. Pero están en una zona un poco cerrados. No, ahí no te metas amiga. Se ha metido en un muy mal sitio. Pues mala jugada, mala jugada. He intentado hacer que Kindred no se pueda mover. Pero tiene un montón de supervivencia. Con la ulti de Cilean más la suya gana un montón de tiempo. En cualquier caso, dada la situación, teníamos que hacer eso. Yo o caía ya huyendo o me tiraba con todo. Ganaba tiempo y intentábamos hacer algo. Va a petar inhibidor, parece ser. Vamos a intentar llegar nosotros. Fresh también sale. Deberíamos defenderlo. La cosa es el Nashor. Que si quieren se lo hacen sin su jungla. Y Smolder encima ha caído uno para uno. Buah, esto es trágico. Esto se nos complica el poder defender o el poder reaccionar a su Nashor o a lo que quieran hacer. Dragón en uno. Yo incluso casi que les daría el Nashor. Y me molaría intentar guardear por una vez el dragón. La verdad. A ver si Thresh juega un poquito en torno al drag. Y yo le ayudo a guardear. Pero no está yendo para allá. Jstop. Ha puesto el guardo mal. No me digas que no tienes más. Compartimos esto. El Nashor se lo van a hacer ellos. Muy probablemente. Visión de momento tenemos. Me sirve. Vamos a guardarnos el Smite. Era Plastar. TP de Smolder. Que no te enganchen amigo. Por favor. Vamos a gastar Smite. Y vamos a intentar entrar con todo. Vamos a flashear. No es mal de este yo. Hemos metido ulti a Thilean. También a Kindred. No te lo cargues amigo. No hacía falta para nada. Ok. Debería caer. No está mal del todo. Uno por uno. De momento. Lo engancho. Uf. Justito. No está mal. El Smite le he gastado para pillar la experiencia rápido y salir del campo. ¿Vendo? Yo ahí no llego. Amigo. Por ahí no pases. Samira está viniendo. Confiamos en Samira. Vamos a correr hacia Samira. Voy a intentar hacer algo de tiempo. Ok. Esquivamos eso. Se ha comido todo Samira. Literal. ¿Qué ha hecho a flashear? ¿What? Ok. Pensaba que iba a salir mejor esto. Hemos metido un par de Qs a Yone. Hemos esquivado también su combo. Pero esto es muy trágico. No he entendido el destello de Samira. Entiendo que quería entrar con todo. Con destello ulti y demás. Creo que lo tendría que haber hecho antes cuando estábamos vivos. En vez de cuando ha caído todo el mundo. Y ahora pues esto ya es prácticamente. Y se van a hacer el Nashor si quieren. Y van a tener un montón de sustenio. Un montón de todo. Es un molder que se queda. A ver si puedo hacer algo. No tiene ulti. No debería tenerla todavía. Un fresh que ha intentado el uno para uno. No se que ha dicho. Pero ha caído obvio. Este tampoco consigue hacer nada. Vamos a esperar el carry. Si vamos para atrás. Y lo dicho. Se puede hacer Nashor. No tenemos ningún tipo de visión. En ningún sitio del mapa. El dragón algo tenemos. Pero obvio que no. Que no es lo que buscamos. Realmente está en Nashor. Pero este se está yendo a top. Está por mid. A ver. Voy a intentar asomarme. No están. Está Arie de hecho. Van a hacer Collapse. En Jace. Pues ya nos podemos ir de aquí pitando. Y encima Zilean con la velocidad que tiene. Pues nos van a enganchar. Si quieren. Supongo que lo inteligente sería. Intentar ayudar al carry. Tirarnos encima de alguien. Vamos a intentar hacer algo de tiempo nosotros. ¿Estos pueden dos para uno? Dímeles si por favor. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vete a curar amigo. Que tienes 50 de vida. Pues eso tiene pinta de GG. Mala partida la verdad. Ay. Mira que hemos hecho algún que otro banquito bueno al principio. Pero lamentablemente. No nos salió el amumito. No nos salió el amumito. A ver si podemos tirar una ulti decente. Quería esperar. A Samira. Antes de tirarme a lo loco. Que sale ahora en 4 segunditos. Pero. Nah. GG gente. En fin. Cositas que pasan. Vamos a tirar ulti ya que estamos. En área. Nos tiraron el exhaust. Nos tiran todo. Y espero que os haya molado. A pesar del resultado. Creo que hemos hecho algún que otro banquito bueno. Hemos intentado darle. Una gran ventaja a la botlane. Sobre todo. Pero aún así no se ha podido. Aún así no se ha podido. Ha caído todo el mundo un montón de veces. De hecho yo he sido el que menos. A veces ha muerto con 7. En fin. Cositas que pasan. Espero que se hagan a pesar del resultado. Ya sabéis. Suscríbanse. A ver si me hagan su membro. Nos vemos en un momentito. Con macho. Chao.